Buenas tardes, buenos días a todas. Yo voy a usar el micrófono porque espero que me acompañe la voz, la hora, más o menos la hora que tengo que compartir con ustedes porque estoy con mucha convicción y justamente acá, Cuerdas Vocales es mi planco de vivir a la vez que anda, hay un virus y tanto ventas por allí. Bueno, las nocentes saben de ello, ¿no? Yo quiero, antes de empezar específicamente el tema, decir algo en relación a lo que traía el Secretario General de la Reservación. Bueno, agradezco, agradezco a Silvia, agradezco a la UNC que te hayan invitado, que hayan insistido, que no pase el fin de año sin tener la posibilidad de tener un espacio de encuentro con ustedes. Y realmente me parece que en esta cuestión que bien señalaba el compañero, ¿no? Nosotros estamos en CTA, yo soy integrante de la Mesa Ejecutiva Nacional y la web presidenta de la CGT, pero también entendemos que hay un debate abierto en el movimiento sindical importante, un debate abierto de cara a muchos de los otros debates que hay que tengan y que me parece que es clave la discusión de cómo se avanza en mayores derechos laborales, en mayor inclusión, en mayor igualdad, sin lugar a duda, atraviesa la discusión de cómo nos organizamos, cómo participamos, cómo discutimos, cómo el sindicalismo también se sigue poniendo a tono de no solo una Argentina que cambia, sino también una Latinoamérica que asume decisiones muy importantes en el marco de una crisis internacional que es aguda, que sigue presente, pero que en América hace tiempo se viene transitando en América Latina una experiencia que intenta poner los gobiernos y las organizaciones de cara a los sectores populares, a las mayorías, a los históricamente incluidos. Falta un montón para eso y buena parte de discutir y profundizar en las agendas que falta, entre otras cosas, está hablando del tema que hoy nos trae aquí, que es la división sexual del trabajo y el impacto que tiene en la persistencia de las desigualdades. Y también en sintonía con lo que decía Silvia en la presentación y el secretario general, que es también cómo la podemos pensar en clave de una agenda. Digo, bueno, todos ustedes son de construcciones de los sindicatos de distintas localidades, ¿no? Están con distintas responsabilidades. Derechos Humanos, ¿no? Secretaría General, ¿qué son? Casi todas secretarias de Derechos Humanos. ¿Eh? Por allí. No, 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 no. ¿De qué son? Secretaria. Primaria. Yo viví secretaria junto de la Dirección Capital. Secretaria Junta de la Nación. De los compañeros también. Ahí viene Capital. ¿De qué otros lugares están? De San Julio. De el Congreso. No, 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 no. Muy bien. ¿De Marcos Juárez? A los juicios. Marcos Juárez. Marcos Juárez. De Cuchura y de Cuchura y de Cuchura. ¿Cuál es la idea de Cuchura y de Cuchura? ¿Cuál es la idea de Cuchura y de Cuchura? ¿Cuál es la idea de Cuchura y de Cuchura? Bueno, así un poquito las cosas. ¿De la acción? Muy bien. Bueno, la idea, la idea mía era compartir con ustedes algunos aspectos conceptuales respecto a la división sexual del trabajo, cómo eso impacta en la inserción laboral de las mujeres y cómo podemos pensar en una agenda reivindicativa. ¿Por qué a los sindicatos nos importa ese tema? ¿Por qué nos importan las trabajadoras? ¿Y cómo puede eso reducirse en una agenda reivindicativa? No creo que nos dé el tiempo, porque estamos empezando más tarde, porque yo pensaba en algún momento que pudiéramos trabajar en algunos grupos pequeños, pero bueno, tal vez podamos hacerlo medio plenaria después de que esté la presentación general, pensar cómo algo de esa agenda puede expresar a ustedes que tienen sus realidades locales. No sé si se ve bien, por ahí no conviene apagar la luz. Bueno, ¿no? Por ahí para que se vea. Yo traía este tema, ¿no? La división sexual del trabajo y su impacto en la persistencia de las desigualdades. Y acá incluimos dos cuestiones, ¿no? Lo público y lo privado y la división sexual del trabajo. Hay algo que constituye, especialmente, y se refuerza, en todas las sociedades hubo división sexual del trabajo. En todas. Desde las más antiguas que podamos pensar. Y, de modo muy antiguo, mucho más que nuestro sistema que vivimos actualmente, que es el capitalismo, ha existido el patriarcado, que es lo que supone, después van a trabajar los más pobres, la parte que deje de acá, que esa división sexual del trabajo supuso, además, asimetrías y discriminaciones en general desfavorables para las mujeres. Que es una persistencia en todas las sociedades. Pero, ¿qué pasa si hay algo que se refuerza con el sublimiento del capitalismo y de los estados modernos? Que podríamos nombrar la Revolución Francesa como el momento de constitución de los estados modernos. Se refuerza esta división, que antes era distinta, que antes tenía como otras características. Se refuerza esta clara división entre lo público y lo privado y el funcionamiento de esta división sexual del trabajo en relación al reparto que se hace entre lo público y lo privado. Y entonces acá, lo que nos preguntamos es, ¿qué se entiende por trabajo? Normalmente, cuando a nosotros nos preguntan qué es el trabajo, estamos pensando más en aquellos aspectos que hacen, más al empleo que al trabajo. Estamos pensando en qué puede ser en relación de dependencia, en el ámbito público o en el ámbito privado, que puede ser por cuenta propia el trabajo, que pueden estar en distintos sectores de actividad. Puede ser servicio, puede ser producción, puede ser salud, educación. Y el trabajo puede ser formal o informal. Si a nosotros nos preguntan el trabajo, enseguida en qué cosas pensamos el otro. Y además, remunerado. Pero, en realidad, cuando miramos y pensamos el mundo del trabajo, en una situación de inclusión, y que miren lo que pasa entre lo público y lo privado, nos vamos a encontrar que, ¿qué marca la división sexual del trabajo? Que está, esto que yo decía, lo que reconocemos como trabajo. Lo público, lo que está en relación a lo productivo, lo que se le dice habitualmente como trabajo productivo, ha salariado, remunerado e históricamente masculino. Cuando las mujeres nos insertamos en el mercado de trabajo, en general lo hacemos asociadas a esta idea de complementariedad de los ingresos de la familia, o de esa complementariedad, o lo hacemos, después vamos a ver también, en aquellas profesiones u oficios que están muy asociados a este otro espacio, que es el del privado, que se lo considera y se lo denomina como el ámbito reproductivo, por el tema de la reproducción de la vida y de la reproducción de esa fuerza de trabajo. En los hogares, ¿qué hacemos? Cuidamos, criamos, para crecer y después introducirnos como fuerza de trabajo en aquel ámbito. Ese ámbito doméstico es un ámbito que no tiene remuneración y que esencialmente y históricamente en general ha sido un ámbito que se lo asocia a lo más comunico, a lo femenino, perdón, a lo femenino. Entonces, ¿qué características volvemos al trabajo remunerado? Producción para el mercado, y entonces, ¿por qué se caracteriza de más? Porque además, volvemos a esta idea de que la división tajante de estos ámbitos también supone garantías y también supone valoraciones. Entonces, esta producción para el mercado es valorada social y económicamente, es visible en la economía y además se cuenta en las estadísticas. Yo reconozco como país, como mundo, la generación de riqueza que supone el ámbito del trabajo. Por más que no propiedad en el sistema capitalista, no la tenemos los trabajadores, sino que vendemos nuestra fuerza de trabajo, pero esto es reconocido, valorado y se cuenta en las cuentas públicas. El trabajo no remunerado está asociado a la reproducción social y de cuidados en los hogares y también en la comunidad. Y qué características tiene, no aparece el registrado, es un trabajo invisible y mayoritariamente hacemos las mujeres. Es más, nuestro país no lo ha hecho, pero los países que han medido el valor del trabajo reproductivo estiman que entre un 20 y un 30% de los PBI de los países deberían incrementarse si se considerara el trabajo metrónico. Un trabajo que es impagable, además por otras cosas, porque también me parece que debemos reflexionar si aquellas cosas que circulan en el ámbito de lo doméstico y lo privado, si todo es mercantilizado, hay tareas de esas que puedo contratarlas, que puedan servírmelas las políticas públicas, que puede haber. Pero ahí también está el orden de lo afectivo. Cuando yo crezco como ser humano, hay una cantidad de aspectos que circulan en el ámbito de la familia, del hogar, de lo privado, que no hay mercantilizado, que no hay para mí, no hay para mí. Y entonces esto también se asocia con otra cuestión, que también supone una división del trabajo en el propio ámbito doméstico. ¿Y qué es el tema del uso del tiempo? No solo que varones y mujeres tenemos como ámbitos recortados históricamente, por más que vivamos en una sociedad muy de transición, que las mujeres estamos cada vez más en el mercado de trabajo, pero ahora vamos a ver algunos indicadores concretos estadísticos de cuánto es que estamos y en qué condiciones insertan las mujeres en el mercado laboral. El uso del tiempo es diferencial según género, tanto en lo público como en lo privado. El tiempo privado, acá hay una distinción que hacen algunas teóricas que han pensado en esto, es distinto que lo doméstico. ¿Y en qué sentido se piensa este uso del tiempo? Se habla como de una doble privación o doble división. Yo trabajo en el espacio público, yo varón, vamos a pensar en el ideal, pero el mercado de trabajo tiene un ideal, que es un varón, adulto, joven, culto, propietario, heterosexual, ese sería más o menos el modelo. Uno dice, si tiene todas esas características, puede pensar blanco, que le va a ir bastante bien en la vida. Entonces, se retira al hogar a descansar, ¿no es cierto? ¿Cómo es ese tiempo? Se pone a retirarse de lo público para tener un tiempo liberado para sí. Yo voy al ámbito de mi casa, me siento, agarro control remoto, miro las pelis que me gustan, voy a ver el partido de fútbol, no voy a ver la chica, no es cual. Ahora, ¿qué pasa? El ámbito doméstico es un ámbito privado de sí. Entonces, ¿qué pasa con quien es fundamentalmente la responsable de ese ámbito doméstico? No hay posibilidades de liberarse de la demanda ajena. No solo que es un trabajo inquisible, sino que es un trabajo que no tiene tiempos de descanso. Salvo que yo sea de un sector económico que me posibilite, parte de esa tarea, dársela en general a otras mujeres. ¿No? ¿Vos se me pregunta? En el aspecto psicológico, si es que se puede responder, la preparación o la formación que puede tener un varón y una mujer. ¿Son diferentes como para que uno se predisponga más a hacer estas tareas que otras? ¿O ambos pueden lograr las mismas cosas? Lo que es otro que es el mejor de la mujer. Yo, por suerte, tuve un matrimonio bastante igualitario, muy igualitario, podría decir. Y una de las cosas que yo le solía decir a mi marido era, yo me pudo, vos me podés ayudar en un montón de cosas, pero no me podés ayudar en el pensamiento de organizar la cama, el pensamiento yo le refería. La palabra ayudar es clave en eso. Porque el tema es que quien ayuda es ajeno a ese ámbito. Hay una naturalización de que ese ámbito es el ámbito nuestro. Y cuando nuestro compañero es un compañero más involucrado, más cada uno decimos ayuda. Como si ese ámbito para él fuera un ámbito ajeno. Pero esto es social y cultural menos vertido. También las mujeres debemos desdomesticarnos. También las mujeres tenemos que hacer un proceso que banque que esas cosas que hacemos nosotros se puedan hacer de otro modo. Porque eso también pasa. Nadie lo hace como yo. ¿Quién va a hacer tal cosa que yo hago en ese ámbito? Pero esto es, y ya lo van a ver más en la parte que esté queca, que va a trabajar sobre eso, que va a responder a la pregunta que vos hacés, o va a formular nuevos interrogantes, respecto a esta cuestión. En realidad, si hay algo que nos posibilita ver el concepto de género, es la desnaturalización de tácticas que han sido sociales e históricamente adquiridas. Así nos han repartido las tareas. Y esto construye subjetividades. Esto que acá dicen, liberarse de la demanda ajena. Yo he trabajado mucho con talleres de mujeres de sectores populares por años. Y siempre hacemos como algunos jueguitos que plantean en las presentaciones que hacés en tu tiempo libre. Y realmente las mujeres en sectores medios, en sectores altos, podemos pensar más los hobbies, los que nos gustan. Pero las mujeres en sectores más populares no tienen modo de pensar eso. No hay tiempo libre. El tiempo libre es llevar a la canchita al hijo. El tiempo, no siempre es un tiempo para otros, no es un tiempo para sí misma. Y esto realmente puede bonificarse. Entonces, vamos a volver a cómo funciona en ese sentido la economía. Porque acá volvemos a que la economía invisibiliza mucho del trabajo que se produce. El funcionamiento se basa en los dos tipos de trabajo. Los hogares no solamente consumen, los hogares producen productos que no pasan por el mercado. Pero la división sexual del trabajo es estructural y estructurante del mercado del trabajo. Y es clave a la hora de mirar cómo nos insertamos las mujeres en el mercado del trabajo. ¿Y por qué es importante mirarlo? Porque estamos abrumadas, digamos que para regresar es abrumadas, aún de asimetrías. El mercado laboral en Argentina en los últimos 10 años ha tenido avances notables. Notables en mejora del empleo, de la formalización laboral, la baja de la desocupación, el avance sostenido, creciente de la negociación colectiva. La negociación colectiva ha tomado una dinámica fantástica. Sin embargo, las asimetrías de género en la inserción del mercado laboral persisten y necesitamos ponerlo en cuestión porque si no hay políticas activas, no derraman la igualdad en el mercado del trabajo. Olvidemos, ¿no se acuerda cuando nos decía la teoría de la derrame en los 90? Que los ricos que tenía que tener cada vez más y que después iba a haber una copa que iba a derramar. Pues esa copa no derramaba. La desigualdad de género en el mercado de trabajo, si no hay políticas específicas, tampoco porque el capitalismo refuerza, potencia y aprovecha las desigualdades de género porque es un montón de producción de bienes y riqueza que no les pagan, que la usufructa con esa fuerza de trabajo que llegó a insertarse luego en el mercado laboral. Entonces, ¿qué nos pasa a las mujeres cuando nos insertamos al mercado? Y habrán escuchado esto. A través de la doble jornada de trabajo, que es esta combinación. Nosotros tenemos esta doble presencia. Incluso, hasta como decía recién la compañera, hasta con la cabeza. Posiblemente se la dejemos a otra vez en la tarea. Las docentes pueden ser que tengan alguien que le cuide a los chicos en el contraturno, una mujer que venga y limpia la casa. Puede ser. Pero, ¿quién piensa? Tanta pareja. ¿Quién dice que limpia, qué cosas hay que hacer, por dónde empieza? ¿Quiénes tienen armas? Eso es tiempo. Es tiempo cítrico, aunque no sea tiempo en el sentido de que yo me pongo después de la limpia. Y también se plantea el tema de la triple jornada. Porque es cierto que el trabajo comunitario y social también es un trabajo, y sobre todo, en las épocas de más crisis económica, es donde más evidentemente las mujeres salimos, en los fines de los 90, en el 2000, 2001, cuando todo el tema de las organizaciones sociales, populares, en las barriadas de la voz, las mujeres del barrio salieron a la comunidad a poner en ese trabajo comunitario y social, que reemplazó un Estado, bueno, se alejaba, que abandonaba la salud y la educación. Todas las cosas que ya saben que se quedaban en la paz, se quedaban en el movimiento. Y para los hombres fue más difícil el tema del desempleo, porque yo no voy a avanzar en los estereotipos de género que ustedes van a ver después, pero esta historia de la idea de que el hombre es el hombre público, en el mundo productivo, en el mundo del poder, de la política social, no es el proveedor. Entonces, si yo no puedo ser proveedor, también tengo un proceso difícil de afrontar la realidad de qué hago con esto. En cambio, las mujeres, en la histórica cultura de la resistencia, nosotras hemos sido siempre resistentes porque siempre hemos sido subalternas en la sociedad. Seguimos en muchos aspectos siéndolo a pesar de los enormes cambios que han ido. Entonces, esta cultura de la subalternidad, de la resistencia, nos ha dado enormes fuerzas a las mujeres para sostener situaciones de grandes dificultades. Y un ejemplo para mí de ellos paradigmáticos que tenemos en la Argentina, pero que han recorrido el mundo, son las madres y las abuelas de clase de mayo. Cómo los momentos más duros de represión transforman el hecho individual de la maternidad en un hecho colectivo de resistencia y de lucha, que además nos ha marcado como sociedad en torno a todos los debates que actualmente podemos haber hecho a su mano. Y a mí me parece que se inscribe en esta historia de construcción de subalternidades que dialogan con otras, por eso yo hoy les hablaba de América Latina, y dialogan con otras subalternidades. Ahí está América India, la América Negra, ¿no? La América Mujer, que empezó a tener presidentes como Hugo Morales, que veíamos en algunos de ellos que decían ese indio sucio. Hoy decía el compañero, el negro, ¿no? Cuando todavía es el negro de mierda, cuando te lo quiere ir a aclarar y dices, no, de cabeza, negro, ¿no? Pero después no le hagan decir, de alma. Sí, un agregado para lo que vos decís, esto de las madres de la plaza, que en realidad lo único que las unía a ellas era justamente eso, el ser madres. No eran militantes, política, no pertenecían a organizaciones, sino que las unían, era ser madres. Y ellas vuelven a subvertir. Yo después le voy a ir a mi revista de Estela, Canto Maestro, van a sacar un ruido, creo que el mes que viene, con los 30 años de la democracia, y publican una nota mía, que hago como un balance de los 30 años de género, así que la van a poder leer, y hago una lectura en torno a este tema de las madres, pensando en los 30 años de la democracia, porque digo, ellas también fueron subversivas, como sus hijos, yo creo que les sean los subversivos, en un sentido negativo, porque querían subvertir el orden, querían justicia, querían igualdad, querían una sociedad distinta. Y las madres fueron subversivas, en el sentido de que dieron vuelta, ellas dicen que fueron paridas por sus hijos. Entonces, no solo que de este hecho, que es un hecho del ámbito privado, en lugar de la reproducción, es el lugar tradicional, donde se coloca la maternidad, digamos, mujer, madre, sujeción, subordinación, sino que al revés de transformar el hecho, porque parece que es muy importante en ese sentido, como además las mujeres en el proceso de salida al ámbito público, lo hacemos también en otros espacios, acá que además estamos en la educación, como el de la educación. Fíjense que en todos estos últimos años, las mujeres hemos accedido a muchas mayores credenciales, venimos accediendo a muchas mayores credenciales educativas que las mayores. Las universidades están feminizadas, pero claramente, pero, sin embargo, siempre hay un pero, si hay un pero, 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 esto no se traduce en igualdad cuando nos acercamos al mercado de trabajo. A pesar de ser universitaria, de tener mayores niveles de formación, igual tenemos más intercambios educativos. Entonces acá vamos a ver algunos aspectos de cómo nos insertamos las mujeres en el mercado de trabajo. ¿Qué tenemos problemas de acceso en el mercado de trabajo? Primero, cuando decís hay algo que uno puede decir yo quiero igualdad, pero lo primero que tendría que decir es estar, no acceder. Bueno, tenemos problemas de acceso a un mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque la PEA, que es la población económicamente activa femenina, ¿a qué se le dice quién se considera la PEA una persona que trabaja o busca trabajo? Puede estar desocupada, subocupada, pero busca trabajo. Vamos a ver cómo es la población económicamente activa. Acá lo tenemos en promedio. Después lo vamos a ver por niveles educativos. Yo les di a ustedes, les dejamos ahí una publicación. Nosotros tenemos en la CTA un centro de estudios que yo coordino, que se llama Centro de Estudios Mujeres y Trabajo en la Argentina. Donde, bueno, intentamos abordar una mirada respecto a todos estos temas de trabajo y cómo estamos las mujeres. También pensada en torno a cómo podemos contribuir en una agenda, ¿no?, que incluya esta temática. Los valores en promedio trabajan super del 83%, las mujeres un 56%. O sea, que la brecha en participación laboral es de un 32%. Miren acá la inserción laboral por nivel de instrucción. Acá vamos a ver que además no solo tenemos diferencias entre varones y mujeres, también hay diferencias entre el colectivo y las propias mujeres. Sabemos que hoy este es un tema que por lo menos desde la central siempre lo abordamos, porque realmente el mundo del trabajo es sumamente heterogéneo y entre trabajadores incluso del sector formal. Hay enormes diferencias. Hasta si pensamos en el sector público, una cosa es el empleado municipal y otra cosa es el empleado de la nación, de la provincia. hay brechas, diferencias, informalidades y neguidades. Pero en particular, si miramos la participación, fíjense que las mujeres en los sectores de menor formación son las que más asimetría tienen a la hora de participar en el mercado del trabajo. 45% es la brecha cuando no se llegó a completar el colegio secundario. Por eso la importancia estratégica de la educación. El secundario completo la brecha es de 32 y cuando estamos en el nivel universitario la brecha se reduce a un 13%. Bueno, decíamos, ahí se ve claramente en esas cifras los problemas de acceso. Entonces, quiere decir ¿por qué? Casi la mitad de las mujeres no trabaja en el mercado del trabajo. Esto es algo donde vemos parte de los indicadores de desarrollo de los países su poder tener una población económicamente activa alta. Entonces, si casi la mitad de las mujeres no se insertan en el mercado de trabajo, quiere decir que todavía tenemos mucho camino por andar para avanzar en el nivel. ¿Qué otra cuestión tenemos cuando nos insertamos? Tenemos una inserción diferencial. Tenemos mucha presencia, la mitad de la que trabajamos, con la jornada a tiempo parcial. Y tenemos también mucha diferencia cuando hay presencia o no en el hijo. La extensión de la jornada se usa en eso. Fíjense, jornada completa, 52% verdes son los varones, azules las mujeres. El 52% los varones, jornada completa, 40 las mujeres. Ahora, jornada a tiempo parcial, 50. O sea, que el 50% de la mujer no estaba en el mercado de trabajo, pero de las que estamos, la mitad lo hacemos en jornadas a tiempo parcial. Pero son muy fuertes estos indicadores y pensamos que además también el trabajo tiene que ver con la autonomía de la zona o con la construcción de proyectos de vida, ¿no? Y son ocupados, fíjense, que se invierte en la relación. Acá aparece el raro proveedor que tiene que tener mucho trabajo. Pero el poder tiene un 30% de sobreocupación los varones, un 10% las mujeres. Y ahora, fíjense, acá volvemos a la religión sexual del trabajo. Esto no es un invento de las feministas, son datos duros, puros y duros del mercado del trabajo. Hay que leerlo, nada más. Fíjense, cuando hay menores o cuando no hay menores, ¿qué pasa con varones y mujeres y nuestro comportamiento hacia el mercado de trabajo? Si menores, la actividad es 81 varones, 59 mujeres, 27 la brecha. Cuando hay un menor, el varón aumenta de 81 a 89, la mujer se reduce de 59 a 54 y la brecha crece llegando casi al 40. Cuando hay más de un menor, el varón sube la participación entre el mercado de trabajo al 92% y la mujer la reduce al 43%. Y la brecha es entre 53% y la brecha es entre 53%. Bueno, así que teníamos problemas de acceso, tenemos problemas de inserción y de tiempo de trabajo, pero además también tenemos brechas salariales. y ahí, bueno, hay un cuadrito que ustedes después lo van a poder ver más en detalle, pero nosotros que hicimos en este último trabajo que además se lo van a llevar a buscar todos los cuadros explicados, lo que hicimos es mirar el salario por sector de actividad y en cualquiera de las de salario mensual, las horas trabajadas y el salario horario. Y van a ver que siempre la brecha grande está en la cantidad de horas trabajadas. Ahí, siempre las mujeres estamos en esta tensión que la doble presencia entre responsabilidad y cuidados familiares y la opción laboral nos lleva a buscar trabajos que nos hagan salir, yo no lo voy a leer todo en detalle, pero acá tienen un promedio de cómo es el tema de salario y la brecha de género. Gracias. Gracias. Gracias.